para tu salud. ¡Y tú no vas! A ver, a ver. Aquí viene. Dos a dos. Dos a dos está el marcador. Aquí está el pato. Atención que le da, le da, le da la llanta. Le da la llanta, viene Pancho. Atención. Ahora es mano a mano, llanta, llanta, poder, a poder. ¡Pancho! ¡Qué malo!